Hola Tóxicos de DC, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a cubrir estas impactantes noticias que han ocurrido en estos últimos días. Posiblemente podríamos tener este regreso de Zack Snyder gracias a la unión que tiene Discovery y él mismo lo ha dicho. Además todo lo que está sucediendo con Shazam con este nuevo teaser, además el director mismo de la película ha mencionado si es que Superman de Henry Cavill va a aparecer como algún cameo o alguna aparición estelar. Así que empecemos, esto es DC Tony. Shout out to DC Tony de Perú. Bueno, bueno, volvemos, volvemos después de casi una semana ya de ausencia, no es de que haya fallecido ni muerto ni nada. Solamente que como ya les menciono en los directos que a veces la universidad como que ahí me tiene un poquito ocupado, pero no me olvido de las noticias y vamos a cubrirlas el día de hoy, pero sin antes mencionar al DC fan de hoy, quien es Xavi Arevalo. Así que muchas gracias por esa composición que habías realizado en tus comentarios, la verdad que me hizo mucho reír y muchas gracias, muchas gracias por ese comentario que de verdad mucho me halagó. Y bueno, te mando un abrazo y si es que tú también quieres aparecer mencionado como el DC fan del día, lo único que tienes que hacer es darle like, suscribirte, comentar y entre todos ustedes escogeré al ganador. Así que empecemos, ¿y qué tenemos acá? Miren, ahí pueden ver ustedes en pantallita a este teaser trailer de Shazam, este primer vistazo que la verdad que es muy curioso, me pareció muy particular porque bueno, tenemos estas tomas, ¿no? Como que sí, se le ve todo oscuro, bien serio y hasta el mismo personaje dice, ¿no? Ay, ¿por qué todo tan oscuro? Ay, ¿por qué? Ya sabemos que este personaje, bueno, con esta visión que le quería dar el director, ¿no? A su película como que hace muchas sátiras, muchas sátiras al universo de DC y tal cual como un poquito como Deadpool, ¿no? Pero bueno, esto es más como que family friendly y me ha parecido muy chistoso, me ha parecido muy chistoso, ¿no? Y bueno, acá también tenemos lo que es estas fotos filtradas, ¿no? Del set, miren, ahí lo podemos ver a nuestro queridísimo actor Zachary Levy y miren, en las primeras imágenes que ya les había compartido en el canal a través de la sección de comunidad, que ahí también pueden chequear algunos contenidos que realizo, era que había un cierto cambio, había cierto cambio. En contexto con el traje se veía una mejora, ¿no? Como que también ese rayo también que ustedes pueden ver ahí de color amarillito, como que ya también ha dejado la parte de color blanco, como que ese bordecito que antes tenía, así que le han dado ese nuevo aspecto y la capa que también no había. Pero miren, en estas nuevas fotos filtradas ustedes pueden ver que ahora sí hay la capa. Con esto podría decirles, así como sucedió con el hombre de acero, si ustedes ven el documental, bueno, detrás de cámaras, en algunas escenas Henry Cavill no estaba puesto la capa, lo que sucede es que eso después lo pueden digitalizar o hacer con el CGI. Entonces no se sorprendan de que no, no va a haber capa ni nada de eso. Lo que sí no va a haber, bueno, hasta donde se sabe, es esta capucha. De repente después ya lo van a poder explicar dentro de la narrativa de la película, pero hasta eso es lo que podremos tener. Yo sí estoy de acuerdo que de verdad estos nuevos vistazos, estos nuevos diseños de los trajes están siendo muy, pero muy, muy buenos. Tal cual como ya lo habíamos mencionado desde hace ya varias semanas, varios meses, que uno de los actores de esta película había dicho que sí, que sí va a haber una cierta mejora y acá se puede comprobar. Así que presupuesto está viendo, presupuesto está viendo. Y otra de las cosas también es que el director había hecho como que este tipo de encuestas, ¿no? O sea, puede realizar cualquier tipo de pregunta los fans a través de su cuenta de Instagram, ¿no? Del director de Shazam. Entonces ahí como que surgieron bastantes preguntas. Una de ellas como que era si es que va a haber nuevos trajes, nuevos diseños y todo como que sí, 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 sí. Que le gustó mucho hacerlo, toda esta experiencia que vivió en los sets. Así que cositas que ya sabíamos en realidad, pero algo que había sido muy, pero muy peculiar es esto de aquí. Que le habían preguntado si es que Henry Cavill va a volver en Shazam 2. El Henry Cavill, Superman de Henry Cavill. Entonces él lo había respondido, ¿no? Con esto de acá, bueno, este, obviamente con, en este idioma, es Swedish, pero lo habían transformado o lo habían traducido. Y acá dice, you will be disappointed when you translate this. Que significa, tú estarás muy decepcionado cuando vayas a traducir esto. Entonces no dijo ni sí ni no. No dijo ni sí ni no. Como que dijo, bueno, puede ser que puedas decepcionarte, pero no dijo ninguna posición afirmativa o negativa. Y algo más que puede alimentar esto es, miren, si es que ustedes revisan el Instagram de Henry Cavill, había hecho este post que ustedes ven en pantalla. Miren, ahí tenemos a nuestro querido Henry Cavill que está a bordo. Y miren, ahí está estos guiones, estos papeles que obviamente son los guiones. Y no ha apuntado nada más para qué será. Y todo está como que ahí en una incógnita. Está en un enigma. Todo esto ha sucedido en conjunto de los primeros vistazos de Shazam, con lo que está diciendo el director. Miren, lo que yo podría decir es, si es que en realidad este viaje que está haciendo Henry Cavill, para alguna aparición ya sea en Shazam o si no en Black Adam, lo van a tener en ultra secreto. Es por ello que yo creo que el director no ha dicho ni sí ni no. Porque si es que ya dice, sí, este Henry Cavill va a estar ahí. Entonces como que obviamente puede ser expectativa, puede ser una buena publicidad, pero de repente ahorita como que no es el momento adecuado. Cuando ya de repente nos sorprendan en un tráiler y al final aparezca Henry Cavill como Superman, ahí de repente van a aprovechar para que el tráiler también sea un boom, sea una tendencia. De repente por ahí puede ser, de repente por ahí puede ser. Así que no nos podemos hacer tampoco muchos ánimos. Recuerden que este tipo de jugadas también como que hacía Zack Snyder. Pero bueno, él sí hablaba más abiertamente acerca de estas cosas, de participaciones de actores, escenas exclusivas. Él sí lo podía decir porque bueno, al menos la gente como que ya estaba enterada cuál iba a ser el cast, etcétera, ¿no? Pero en este caso no, en este caso no y todos los fans estamos a la espera de saberlo. Además tenemos este video, bueno, también un pedido de nuestra queridísima Gema Alcibar, que también ella había sido la DC fan del mes de mayo, que siempre he estado pidiendo ahí de la serie de Titans y muchos de ustedes de repente también quisiera saber más. Ustedes pueden ver acá en pantallita, miren, todos los actores. Bueno, ahí vemos al actor que está interpretando a Superboy, Joshua creo que se llamaba, Orping y bueno, a los demás, la que estaba hablando de Raven. Mira, ahí también tenemos a todos los actores y las actrices, obviamente con sus mascarillas cuando ya hayan terminado de grabar. Y algo también que se ve es ahí a la que va a interpretar a Donna Troy. Supuestamente ella estaba muerta, la habían matado injustamente en la segunda temporada, pero ahora la vemos ahí vivita, vivita. No estaba muerta, sino estaba de parranda, como por ahí estaban diciendo. Entonces tendríamos que esperar, tendríamos que esperar qué más nos va a ofrecer esta tercera temporada que se va a estrenar exclusivamente en HBO Max. Y ojo, porque este mes, este mes va a salir un teaser o un primer vistazo o un trailer narrativo, por así decirlo, pero va a salir algo, va a salir algo de esta tercera temporada. Así que todos los fans que somos de esta serie, entonces vamos a estar ahí muy, muy, muy emocionados. Además tenemos este primer vistazo. Miren, ahorita creo que esta semana, estos días vamos a tener varios teasers. Faltaría el de Black Adam, pero bueno, para no opacar este proyecto, que se llama DC League of Super Pets, que es DC Liga de las Super Mascotas, por así decirlo, ¿no? Y miren, acá podremos ver, obviamente, al queridísimo personaje Krypto, ¿no? Krypto, y algo lo que había sido peculiar es la participación de los actores. Miren, ahí tenemos, por ejemplo, a Dwayne Johnson, que va a ser la voz de Krypto, que esto es algo que ya nosotros sabíamos, pero algo que impacta después es lo que sigue al final, al final, al final, al final. Y como ustedes pueden ver ahí, miren, ahí está, ahí está Keanu Reeves. Keanu Reeves también es parte del elenco. Y bueno, personalmente cuando yo ya vi esto dije, wow, Keanu Reeves está dentro, ¿qué personaje va a ser? No sé si es que el personaje de Constantine tenía un mascota o algo así, por así decirlo. Pero está dentro, está dentro y esto también ha causado mucho furor en las redes sociales, ya que afirmaron que este actor está muy pedido, está muy pedido actualmente, ya que hizo su nuevo renacimiento, por así decirlo, en la industria cinematográfica con John Wick, con esta saga que también ya va a ser la cuarta entrega, Matrix también la cuarta entrega. Entonces está siendo un actor muy, pero muy pedido y por ahí estaban surgiendo los rumores que en Marvel también lo quieren, también lo quieren por allá en Marvel. Así que estaba como que esos rumores y miren, ahora está confirmado que él ha prestado su voz para este proyecto de DC. Ojo, entonces esto podría marcar una puerta abierta para Keanu Reeves, para que vuelva de repente como el personaje de Constantine. Por ahí estaban diciendo que hay dos proyectos en paralelo que es con respecto a este personaje. Uno de ellos ya se había confirmado y el otro todavía no. Así que podría ser, podría ser que tengamos a Keanu Reeves y que pueda estar dentro de este universo para que hagan la Liga de la Justicia Oscura. Recuerden que Satana, la película de Satana ya está confirmada. Faltaría de repente otros más y ya tendríamos nuestra Liga de la Justicia Oscura. Esto estaría bacán, esto estaría bacán. Y todavía está como que ahí en su posición, si es que Keanu Reeves va a regresar. Pero esto ya es un indicio, esto ya es un indicio que ha vuelto oficialmente a DC. Faltaría solamente que de su participación como Constantine, otra vez que todos los fans lo estamos pidiendo. Y por último tenemos nuestro queridísimo Zack Snyder que había hecho una entrevista, ¿no? Ustedes también lo pueden chequear ahí en YouTube con esta entrevista, con este YouTuber. Y algo lo que había mencionado es esto de aquí. ¿Qué dice? Vamos a ver qué pasa con Discovery. No lo sé, quién sabe. Lo único que sé es que Justice League sigue siendo número uno en el Reino Unido. ¿Eso es genial? Por supuesto que sí, ¿no? Y miren, esto es algo muy, pero muy, 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 muy peculiar para poder analizar. Porque dice que vamos a ver qué pasa con Discovery. Entonces él ya sabe, él ya sabe que Warner se ha hecho como que con esta función con Discovery. Así que él piensa que podría ser. No lo sabe en el presente. Dice que podría ser algún tipo de posibilidad. Pero sí está al tanto, sí está al tanto que la película está siendo número uno en el Reino Unido. Pero además había mencionado que por parte de Warner no les ha llegado ninguna notificación, ningún mensaje, ningún correo de cómo está funcionando ahorita la Justice League. Simplemente él dejó listo. Bueno, se fue. Ya sabemos qué es lo que pasó después. Y hasta ahorita no tiene ningún tipo de comunicación con Warner. Lo cual está mal, lo cual está mal, ¿no? Pero miren, a través de redes sabemos de que Isaac Snyder también es un loquillo maniático de las redes sociales, en Twitter, en su cuenta de Vero. Está muy comunicado y por ahí le ha llegado. Entonces esta noticia y él estaría muy, muy orgulloso, creo yo, de todos los fans en el Reino Unido. Además, había mencionado esto. Dice, chicos, no lo entiendo. Tienen el multiverso. Así que, ¿a quién le importa? El final correcto de la película es Jon Stewart, haciendo referencia a la escena final, ¿no? Cuando se encuentra Bruce Wayne con Jon Stewart. Así tenía que finalizar la película, no con Martian Manhunter. Y tiene mucha, mucha, mucha verdad. Porque si analizamos DC es un multiverso. Y si es que los ejecutivos o los altos cargos ya habían mencionado que el nuevo universo extendido de DC iba a explorar el multiverso con la película de Flash. ¿Por qué no podrían continuar este universo de Zack Snyder en forma de como un universo alterno, no? Entonces también como que ahí no me cabe mucho. ¿Por qué le quieren pisotear o por qué quieren cerrar esta puerta? Si fácilmente podría funcionar, podría funcionar. Tiene todas las posibilidades y es lo que ha mencionado otra vez que sí. Él simplemente está a la espera que Warner, o bueno, en este caso con Discovery también, podrían hacerle como que esta llamada. Y simplemente, ¿sabes qué? Vamos a hacer las paces y continuemos con tu universo. O con el Snyderverse, por ahí como que se podría decir. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por todos haberme acompañado. Y dejen en los comentarios qué tal les ha parecido todas estas noticias con Shazam. Si es que de verdad Henry Cavill está haciendo su vuelo para que grabe con Black Adam o si no con Shazam 2. Todo lo que ha mencionado nuestro queridísimo Zack Snyder también. Que es un loquillo, es un loquillo también con todas estas cositas que dice. Pero nosotros fielmente la apoyamos. Y también quiero agradecer a Moisés que también a través de Instagram como que ahí me manda las noticias, las últimas actualizaciones. Y por ahí estamos en contacto. Así que muchas gracias Moisés. Ahí también te mando este saludo. Y todos los demás también que quisieran contactarme ahí también abajito les estoy dejando. Para que me instalan, para que podamos tener este tipo de comunicación o si quieren hacerme algún chiste. Bueno, noticia o fan ads también que nuestro amigo José Roberto me envía. Y por ahí lo vamos a estar viendo. Y tenemos una cita con todos ustedes este domingo para una nueva transmisión. La transmisión del mes de junio donde vamos a compartir muchas cositas y tenemos a un invitado especial. Todavía no lo voy a decir pero por ahí ya se van a ir enterando. Así que dale like, comenta y suscríbete para más contenido como este. Y nos estamos viendo en un próximo video.